Soy una llorona, ando llorando Buenos días, tengo que ir al trabajo Soy una llorona, y eso es un momento 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 Hey amigas, buenos días Pues ahorita ya estoy aquí en el lonche Me hice una sopita y una quesadilla Para comer rapidito Y alcancé a publicar un video Así que pues por eso lo hice Ahorita nada más lo ocupo de poner las anotaciones Y ando bien cansada nomás me dormí como 4 horas, me fui a dormir bien, me dormí tan me acosté temprano pero seguí trabajando seguí haciendo cosas así que ya no me dormí hasta bien tarde y pues ya cuando regrese al rato que venga a la casa no me quiero no me quiero dormir porque tengo que editar y trabajar en unos proyectos que tengo así que pues a ver como me va pero nomás quería decirle buenos días no quiero regresar no quiero y amigas pues a ver fuimos a echar ropa a lavar acá andan ellos, me andan ayudando quería ir a la alberca pero pues mi chaparrota seca se nos vamos a poder ir hoy el día está tan rico para ir así que nos vamos a quedar en la casa vamos a comer hot dogs ver un movie o un show it's okay, come on it's just water y pues es un día bien bonito se la está curando a mi chaparro porque no lo ayuda así que aquí andamos de flojos hey hermoso eres un flojito vas a ir con daddy ¿sí? 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 chaparro ¿cómo estás? ¿vas a ir con papá? ¿te quedaste mami con mami? ¿te quedaste mami con mami? yo le digo, ay sí es que ya me levanté y me vine está todo solo aquí todo oscuro que meo pero aquí andamos ay chulo yo te amo amigas pues ya llegué aquí a la casa se me olvidó de vloggear fui a la casa de Evie estaba su familia vino su tía de Michigan quería conocernos así que fuimos para allá y había un buen de gente estaba la casa llena y ahí comimos y todo y estuvo padre estuvo divertido ahí conocimos conocí a su familia y eso y estábamos ahí con su prima y me voy a ay bueno es bien padre ella así que ahorita llegué y ya ahorita llegué me tomé una siesta chiquitita pero ay sí ando tan cansada no tuve que pero ando cansada lo único que voy a hacer ahorita es meterme a bañar porque mañana entro temprano entro a las 5 de la mañana lo que ay es bien mala onda pero pues ni modo hay que ser positiva así trabajo es trabajo y yeah y 5 de la mañana y ahorita hablé con el chaparro ya está poquito mejor ya no ya no tiene temperatura y pues esperamos que ya merito salgan las medicinas ahí ya se mira más contento mi chaparro así que yay mami está happy amigas pues me hice un sanduichito bien recomiendo jarapeñote y me ando tomando un ponchecito porque ya me voy a dormir en cuanto termine así de que es lo peor que puedes hacer pero la verdad me quedé editando y ya no y ya no alcancé a hacer lo ya no alcancé a hacer comida nada así que un sanduichito rapidito nada más para comer porque me va a la cabeza así que pues me voy a acabar mi cena ya sé hambre y me eché unas papitas miren para la dieta digo no hay que cuidarse una soy una llorona ando llorando porque ando cansada tengo tanto sueño y se me salen las lágrimas no sé si les pasa a lo mejor yo nomás soy la che rara pero ando como que pero buenos días a ver si el desayuno lo hace un poquito mejor solo me quiero quedar en la casa y quedarme dormida no me gustó este tipo de sopa pero me quedó bien rica es una maruchan y tiene tapatillo y tiene también tajín así que está bien buena picocita así bien rica amigas pues aquí ando en la casa ya llegué me puse a limpiar porque sé que si voy y me acuesto ahorita al cuarto me voy a quedar bien dormida y no me quiero dormir todavía me quiero dormir ya en la noche descargar así que pues me puse a limpiar y a recoger creo que he fallado me quedé bien dormida y lo peor es que con el dolor de cabeza traigo dolor de cabeza y no me acosté un ratito ya no supe que onda me quedé bien dormida ahorita aquí ando haciendo la comida y decidí hacer un pollito con crema ahí tengo la receta nada más que se me hace que está nada más en inglés nunca creo que fue cuando nada más tenía el canal en inglés pero pues ahí le voy a poner para que para que le chequen tengo voy a hacer arrocito y como que se me toja un un brócoli tengo mucho que no como brócoli lo mejor me hago buena nota pero a lo mejor me hago un poquito brócoli también ahí con verduras por un lado y ay ya se hambre ya se hambre y también pues me voy a poner a editar por allá por allá la cena bien rica yo tenía ganas de mi pollito con crema así que el arrocito también quedó rico y acá está mi brócoli y pues voy a aprovechar y acá voy a empezar a editar ahorita también amigas pues ya les gusta mi mi cabello ahorita me ando queriendo dormir así me voy a dormir así para ver si amanezco con el cabello medio onduladito que no creo pero pues voy a dormir bien sexy hoy nada más quiero mi cabello que se ponga de esta manera y a ver si queda ondulado yay